Mónica Córdoba señaló que tienen previsto aumentar el horario de apertura de la sala a partir del martes 16 de agosto y hasta el viernes 8 de septiembre. Aclaró la Edil que el horario de 8 y media a 8 y media se va a ampliar, se prolongará hasta la una de la madrugada de lunes a viernes y los sábados va a estar abierta la sala en horario de mañana de 10 a una y media. Explicó que han querido ampliar ese horario con vistas a que los estudiantes puedan tener más horas a su disposición de cara a los exámenes de septiembre. La Edil espera que puedan usar estas instalaciones. Córdoba reconoció que durante la primera semana van a comprobar cómo va funcionando este servicio, por lo que si existe demanda mantendrán las instalaciones abiertas en ese horario hasta el 8 de septiembre. Por otra parte señaló que el acceso a la sala de estudios desde las 8 y media será por el lateral para que puedan acceder tanto a ella como a los baños públicos. Pues visitando con mi compañera Belén Jiménez la sala de estudio tenemos previsto a partir del 16 de agosto hasta el 8 de septiembre aumentar ese horario. Estaba claro que siempre ha sido de 8 y media a 8 y media de la tarde pero vamos a aumentar desde las 8 y media hasta la una de la madrugada de lunes a viernes y los sábados también vamos a tener abierto la sala de estudio en horario de mañana de 10 a una y media de la mañana. Queremos, bueno, de vista hemos querido aumentar ese horario con vista a los estudiantes de cara a los exámenes de septiembre. Esperemos que puedan usar estas instalaciones. Es cierto que también vamos a ver la primera semana cómo va funcionando, si hay demanda de las instalaciones y bueno si es así pues estarán hasta el 8 de septiembre abiertas las instalaciones de la sala de estudio. Hacer un inciso a partir de las 8 y media se abrirá por el lateral para que puedan acceder a esa sala de estudio y a los baños.